¿Cómo están iglesia? Dios les bendiga, nuevamente una bendición tenerles con nosotros en la casa de Dios Queremos volver a enfatizar si hay alguien con un espacio cerca de donde usted está Nada más levante la mano, mantenga la alzada, es más si nos podemos correr Para que todas las sillas extras queden a un extremo, ya sea a un extremo o al otro lado de la hilera Y así esto va a ayudar mucho a nuestros sugieres porque todavía hay gente esperando Tomar asiento en esta reunión, son buenos problemas, somos una iglesia viva, una iglesia creciente Pero si necesitamos mucho de su apoyo para poder acomodar a las personas También les volvemos a enfatizar que se aproxima ya esta conferencia para parejas Es muy recomendable si usted quiere fortalecer los lazos matrimoniales en su vida Le invitamos a formar parte de esta conferencia, va a ser una cena de lujo Vamos a tener música con Ricardo Rodríguez, el testimonio, la conferencia junto con su esposa Susana Y nos vamos a gozar, es en el evento Calos como usted ya escuchó Compre sus boletos, ya los tenemos aquí a la venta Les advierto, esta conferencia está abierta al público, se está anunciando por redes Se está mencionando por radio Entonces no queremos que se agoten los boletos y que ustedes que son de casa se queden fuera Así que vaya ya separando su lugar El día de hoy antes de entrar al consejo de la palabra de Dios Queremos orar por una pareja muy especial Una pareja que amamos mucho en nuestra iglesia Que han formado parte casi desde los inicios de iglesia vital Pero que ahora Dios los está llamando a servir en un papel un poquito más comprometido En otra iglesia y queremos bendecirles el día de hoy Yo quiero que recibamos con un aplauso a mi hermano Martín, su esposa Noemí Gómez Que van a salir de nuestra iglesia Pasen acá arriba si es posible Ellos me expresaban Pastor, Pastor no estamos renunciando a la membresía No se quieren ir Han sentido simplemente que de parte de Dios, Dios los está llamando Hay una iglesia con necesidad que les extendió la mano y la invitación De trabajar en una área donde hay grandes retos Y yo creo que mis hermanos Gómez Para ustedes que no saben ellos tienen una gran trayectoria ministerial Ministerio de muchos años La hermana Noemí en el canto, en la predicación Nuestro hermano Martín al lado de ella Han tenido programas de radio y bueno Tienen mucha experiencia y yo sé que Dios los va a usar a donde ellos van Pero queríamos bendecirles y reconocerles aquí en público Y que usted sepa y tenga la satisfacción que ellos se van No molestos, no enojados, no peleados con el Pastor Al contrario, nos duele mucho su salida humanamente Pero a la vez nos regocijamos porque sabemos que en todo Dios tiene un plan y un propósito ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo y extiende su mano hacia acá? Y vamos a bendecir sus vidas Padre, en este momento nos acercamos a Ti Primera, primeramente agradecidos Porque trajiste a nuestros hermanos Gómez Han formado una parte clave en nuestra congregación Depositaron su confianza en esta visión y sobre todo en Ti Con su familia han servido diligentemente Y yo sé que Tú les vas a recompensar en grande por lo que ellos han sembrado aquí Quizás ellos tendrán que cosechar en otro lado Pero sembraron aquí, Tú vas a honrar ese trabajo y ese esfuerzo Yo los bendigo Señor en esta hora Bendigo la casa donde ellos van a servir Bendigo aquel pastorado, aquel liderazgo Bendigo aquella iglesia Y bendigo la vida de mis hermanos Que la unción sobre sus vidas cada día vaya en aumento Que Tú les des gracia y favor Que los ayudes Señor a enfrentar los retos Que les esperan y que ellos puedan ser luz Que ellos puedan ser esperanza Que ellos puedan traer consuelo Que ellos puedan ministrar Que ellos sean agentes de cambio Donde ellos van y a donde Tú los envías Padre los declaramos bendecidos en el nombre de Jesús No les falte Tu provisión No les falte Tu bendición Dales autoridad, gracia, favor y poder Para vencer Ahora mismo en esta temporada Que entrante y todos los días de su vida En el nombre de Jesús los declaramos bendecidos Amén y Amén ¿Por qué no les da un aplauso muy fuerte A mis hermanos Gómez? Gracias hermanos Dios les bendiga mucho Les amamos Bendiciones, bendiciones Gloria al Señor puede ocupar su lugar Queremos también encargarles oración Por un joven Daniel Loya Trujillo Desde Morelia a Michoacán Nos ha llegado esta petición Este niño está sufriendo de cáncer Y vamos a estar orando Esta mañana tuvimos a dos personas Nuestro hermano Marco Saldaña Y nuestro hermano Armando Arechiga Los dos hace días estaban atravesando cirugías Muy fuertes Nuestro hermano Arechiga Un tumor en el pulmón El hermano Saldaña Un tumor en el cerebro Y los dos están aquí por milagro El hermano Saldaña le dijeron Que a lo mejor no iba a volver a caminar Porque el tumor estaba pegado A los nódulos en el cerebro Que controlan todos nuestros movimientos Pero gracias a Dios Esto fue, creo que fue la semana pasada Y él ya estuvo aquí con nosotros Este domingo O esta misma semana más bien Fue la cirugía Damos gracias a Dios Que él estuvo aquí esta mañana Nuestro hermano Arechiga también Están esperando algunos resultados Pero estamos creyendo Que la sanidad está hecha Y que Dios va a terminar Lo que él O perfeccionar lo que él ya empezó De igual manera Estamos orando por Daniel Daniel si me estás viendo allí Por esa transmisión Estamos orando por ti Y creyendo que Dios te va a sanar Hijo Ten confianza Porque no se une conmigo Padre En el nombre de Jesús Oramos también por Daniel Loya Trujillo Es terrible escuchar el nombre Cáncer Este terrible nombre de enfermedad Pero más terrible es el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Jesús es más poderoso Y en tu nombre Jesús Oramos pidiendo una sanidad Por tu llaga somos nosotros sanados Y así estamos parados En esta promesa A favor de Daniel Loya Trujillo Sanidad Señor Erradica cada célula maligna De su cuerpo Y Padre Trae sanidad completa En el nombre de Jesús Lo estamos creyendo Amén Y amén Bien El día de hoy Quiero hablarles De la importancia De conocer Tu propósito Alguien diga conmigo Propósito Se lo quiero ilustrar así Era el año 1957 Y los bravos De Milwaukee Estaban jugando En la serie mundial Contra los Yankees De Nueva York Y cada equipo Tenía su jugador Estelar Yogi Berra Era el catcher De los Yankees El jugador En la historia De las ligas mayores Que ha ido A más series mundiales Que ha ganado Más series mundiales Que cualquier otro Personaje En toda la historia Del deporte Y luego los bravos Entonces ellos cuentan Ellos cuentan una historia Se acercó Hank Karen Y Yogi Le empieza a echar carrilla Y le dice Ay Hank Dice No sabes batear Tu mamá No sabe batear Tu abuela No sabe batear Y dice Y dice Eres un hombre grande Pero el bate No te va a servir Para nada Le echó tierra A los tenis Pero aquel Hank Karen Siendo un campeón Conronero Oiga No prestó atención Seguía enfocado Sin distraerse Ni por un segundo Y De pronto Yogi Berra Intentó Una última O se fue A un último recurso Y le dijo Hey Le dijo Hey Hank La marca En tu bate Está al revés Tienes que voltear El bate Al otro lado Porque la La manera correcta De manejar el bate Es donde puedas leer La marca Pero Hank Sin titubear No prestó Atención Y la siguiente Pichada Que le lanzaron Él Le pegó Y sobre el campo Izquierdo Superó O hizo volar La pelota Y salió del parque Para un honrón El famoso Hank Va rodeando Las bases Primera Segunda Tercera Y cuando regresa A home Se vuelve a encontrar Con Yogi Berra Con un mensaje Y le dice Hey Yogi Nada más te quiero Dar un aviso Yo no vine a leer Es algo Poderoso Cuando tú sabes Cuál es tu propósito Y cuando no te desvías Ni te distraes Ni te pierdes En algo que no es Tu propósito Cuando tú sabes Para qué Dios Te ha enviado Al planeta tierra Cuando tú sabes Por qué estás aquí Eso te trae Enorme satisfacción Enorme felicidad Los estudios Demuestran Que la gente Más deprimida Es la gente Que menos sentido Y propósito Le haya A la vida En otras palabras Encontrar tu propósito Es de lo más Grande Que te puede suceder En la vida Es de suma importancia Que tú encuentres Tu propósito Me recuerdo De un hombre Que Se pasaba la vida Diciendo Me muero por terminar Esto Me muero por terminar Lo otro Decía este hombre De joven Decía no Me muero por terminar La preparatoria Para entrar al colegio Y luego en el colegio Decía Me muero por terminar El colegio Para empezar Mi carrera Y luego de trabajador Decía Me muero Porque mis hijos Cumplan Digo me muero Por empezar una familia Y después ya de padre Decía Me muero Porque mis hijos Cumplan 18 Para que se vayan Y luego decía Me muero por Jubilarme Para descansar Y luego llegó Una etapa En su vida Dijo Ahora en esta etapa De mi vida Me doy cuenta Que son Simplemente Me muero O sea Me estoy muriendo Y jamás Encontró El propósito En su vida Lamentablemente Vivimos en una En medio de una generación Sin sentido Y sin propósito Por eso vemos Que mucha gente Hoy en día Vive Vicariamente A través de otros A veces Son populares Ciertos Programas De tele Porque nos Identificamos Con personas Y estamos viviendo Vicariamente A través de sus vidas Nos ponemos La camiseta De fútbol De otros jugadores ¿Por qué? Porque ese número No tenemos nuestro propio número Entonces Entonces Nos vestimos Con el número De otro Para darle Un poquito De De peso O de significancia A nuestra vida Y todo Eso no es necesariamente Malo Pero estoy aquí Para decirte Que Dios Te ha creado A ti Dios Te ha diseñado A ti Para ser Protagonista No imitador Ser protagonista Del reino De Dios Dios Tiene grandes Planes Para ti Dios Tiene grandes Propósitos Para tu vida Pero la razón Por qué mucha gente Vive la vida Con un hueco Con un vacío Pareciera que Meramente existen Sin algún propósito En la vida Es porque Empezamos Muchas veces En el lugar Equivocado Cuando hacemos La pregunta ¿Por qué estoy aquí? Empezamos En el lugar Equivocado Queremos Encontrar Propósito En nosotros Mismos Pero en la Biblia Hay un personaje Llamado David El rey David Muchos conocen La historia De David Y Goliat Pero yo creo Que el cumplido Más poderoso Que se le dio A David Se le dio Siglos Después de su Muerte Y se encuentra En un pasaje En Hechos Capítulo 13 Versículo 36 Pablo está Predicando En una ciudad Llamada Antioquía Pero en su Sermón Él hace referencia A David Y dice Estas palabras Y aquí nos vamos A concentrar Dice Ciertamente David Después de servir A su propia Generación Conforme al Propósito De Dios Murió Escuche esto David Después de servir A su propia Generación Conforme al Propósito De Dios Murió Esta es Esta es Una declaración En resumen De la vida De David Declarando Que David Si usted Conoce toda La historia Se da cuenta Que David Era un hombre Muy imperfecto Tenía Muchos defectos Cometió Graves errores Pero podemos Encontrar Consuelo Aún en sus Errores Porque era Imperfecto Pero impactante Mi tema Al día de hoy Se llama Imperfecto Pero impactante Dile que está A tu lado Dile seré Imperfecto Pero tengo Planes de ser Impactante Dígalo otra vez Seré imperfecto Pero aún Tengo planes De ser Impactante Cuando todo Haya terminado En nuestras vidas Que bueno Sería que se Dijera de nosotros Los hermanos Gómez Los hermanos Hernández Si Maru Fernando Habiendo cumplido Su propósito En su Generación Por la Voluntad De Dios Después Durmieron Que no Nos vayamos De este Mundo Sin haber Dejado Nuestra Marca Y Dios Nos ha Capacitado Dios Nos ha Dado El potencial De dejar Huella Nuestra Huella En Nuestra Generación Ahora La palabra Clave Allí Es Servir A tu Generación Que significa Servir A tu Generación Quiero Hablarte De algunas Cosas Necesarias Para servir A tu Generación Número Uno Para los Que toman Apuntes Servir A tu Generación Significa Servir A los Propósitos De Dios Se Nos Dice En el Pasaje Que David Sirvió A su Generación Conforme Al Propósito De Dios En otras Palabras David Tenía Un Diseño Divino Tenía Una Asignación Divina Es decir Dios Tenía Algo Con David Dios Algo De Dios Se Tenía Que Desarrollar A través De La Vida De David Y Dios Le Confió A David Desarrollarlo Estoy Aquí Para Decirte Que Hay Algo Divino En Dios Te Creó Con Un Propósito Especial Y Él Está Fuiste Creado Siempre Que Dios Quiere Hacer Algo En La Tierra De Impacto Va A Utilizar A Sus Hijos Y Tú No Estás Fuera De Los Planes De Dios Cuántos Lo Creen Las Primeras Palabras Del Primer Capítulo Del Libro Más Vendido En La Historia Después De La Biblia Ese Libro Se Llama Una Vida Con Propósito Y Lo Escribió Un Pastor Llamado Rick Warren Las Primeras Palabras Del Primer Capítulo Dicen Esto No Se Trata De Ti Qué Manera De Abrir Un Libro Que Va Hablar De Tu Propósito En La Tierra Y Rick Warren Sigue Explicando En Ese Primer Capítulo Que La Razón Por Que Esta Pregunta De El Propósito En La Vida Ha Intrigado A Generaciones Y Por Que Ha Confundido A Personas A Través De Los Siglos Es Porque Tenemos Errado El Punto De Partida Casi Siempre Que Nos Hacemos Esta Pregunta Y Empezamos Nuestra Búsqueda Para El Propósito De Nuestras Vidas Empezamos En El Lugar Equivocado Empezamos Con Nosotros Mismos Qué Quiero Ser Qué Quiero Hacer Con Mi Vida Cuáles Son Mis Metas Cuáles Son Mis Sueños Mis Ambiciones Cómo Se Va A Ver Mi Futuro Estos Son El Tipo De Preguntas Que Hacemos Equivocadamente Buscando Propósito Pero Contrario A Lo Que Nos Dicen Muchos Libros Muchas Películas Y Seminarios Tú No Vas A Descubrir Tu Propósito En La Vida En Ti Mismo Es Más Quizás Ya Lo No Me Va Saber Decir Ah Pero El Manual Del Fabricante Si Me Puede Decir Yo No Puedo Ir Con Un Aparato Y Decirle Para Que Fuiste Creado No Me Puede Decir Pero El Diseñador Si Me Puede Decir De La Misma Manera El Que Quiere Encontrarle Sentido A La Vida Tiene Que Ir Con El Diseñador De Tu Vida Ese Es Dios Vida Y No Viceversa La Vida No Se Trata De Conseguir Que Dios Cumpla Tus Propósitos La Vida Se Trata De Que Tú Cumplas Los Propósitos De Dios Es decir Si Estás Tomando Decisiones Basado Primordialmente En Lo Que Te Hace Feliz Tus Prioridades Están Al Revés Y Vas A Encontrar Mucha Desilusión En La Vida Mateo 10 39 Lo Dice Así Si Tu Primera Dice El Que Encuentre Su Vida La Perderá Y El Que La Pierda Por Mi Causa La Encontrará El Que Encuentre Su Vida Todos Andamos Buscando El Propósito De La Vida Si Lo Encuentras Perdiste Pero Dice El Que La Pierda Por Mi Causa La Encontrará Una Paráfrasis De La Biblia Lo Dice Muy Muy Claro Dice Así Si Tu Primera Preocupación Es Cuidar De Ti Mismo Nunca Te Encontrarás Pero Si Te Olvidas De Ti Y Buscas A Dios Lo Encontrarás Y Te Encontrarás Wow Eso Me Encantó Lo Voy a Leer Otra Vez Ustedes Déjenme Si Tu Primera Preocupación Es Cuidar De Ti Mismo Nunca Te Encontrarás Pero Si Te Olvidas De Ti Y Lo Buscas Amén O No Amén A Muchos Nos Gusta Depender De Los Mapas Cuando Andamos Viajando Yo Sé Que La Generación Joven Quizás No Va A Entender Pero Antes Nos Teníamos Que Bajar En Una Gasolinera Cuando Nos Perdíamos Y Comprar El Mapa A Ver A Dónde Íbamos Y Hoy En Día Los Jóvenes Dicen Papel Mapa Que Es Celular Pero Antes Eran De Papel No Se A Cuánto Les Tocó Agarrar Un Mapa Y Te Mandó A Un Sitio Equivocado Y Luego Tú Dices Estoy Siguiendo El Mapa Y Diste Vuelta Si Estoy Y Y Luego Te Diste Cuenta Que El Mapa Era Como Del 1950 No O sea Como Que Con Razón Ya Las Cosas Habían Cambiado Aún Los Sistemas Modernos De GPS Porque Ustedes Han Notado Que La Voz Es Una Mujer Como Que Nos Están Entrenando A Obedecer La Voz Femenina No La Siguiente Salida Y Ahí va Uno Bien Obediente Bien Obediente Si Ya No Va Falta Decirle Si Mi Amor Pero Aún Los Sistemas De GPS Que Son De Alta Tecnología Tienen Que Ser Actualizados De Cuando En Cuando Porque A Todos Nos Ha Pasado Esa Experiencia De Que Esta Es La Salida Y Cuál Salida O sea Ya Cambiaron Las Salidas O Ya Hubo Construcción A Diferencia De El GPS Y El Mapa El Compas O La Brújula Más Bien Nunca Cambia La Brújula Nunca Cambia Porque La Brújula Depende De De La Gravedad Del Planeta Tierra No importa Dónde Estés No importa Qué tan Perdido Estés No importa Cuántas Salidas Equivocadas O a dónde Te metiste Que estás Bien Perdido No importa Dónde Y cómo Estés La Brújula Siempre Va Apuntar Hacia El Norte Quizás No nos Guste Hacia Donde Apunta Pero Es Es Lo Único Absoluto Que Tenemos Cuando Estamos Perdidos Es Lo Único Que Nos Puede Dar Un Sentido De Dirección Otra Diferencia Entre La Brújula Y El Mapa Y El GPS Es Que El Mapa Y El GPS Te Dan Muchas Vías Alternativas Para Llegar Al Mismo Destino La Brújula No La Brújula Nada Más Se Apunta En Una Dirección Y Si Hay Lomas Hay Lomas Hay 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 Animales Salvajes Hay Animales Salvajes Si Hay Terreno Plano Terreno Plano Si hay Calle Hay Calle Y Si No No Hay Pero Pero Es Absoluto Y No Cambia Y Mi Biblia Dice Que Mi Dios No Cambia Él Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Todos Los Siglos La La Cultura Cambia Nosotros Cambiamos Los Métodos Cambian Las Iglesias Cambian La Tecnología Cambia Pero Dios Sigue Siendo El Mismo Y No Podemos Tratar De Cambiar A Dios No Podemos Querer Ajustar A Dios A Nuestro Antojo Más Bien Él En La Brújula Y Así Como El Mapa Y El GPS A veces Nos Quedan Mal La Brújula Nunca Nos Va A Quedar Mal Entonces Tenemos Que Encontrar Nuestro Sentido De Dirección En Relación A La Brújula La Brújula Es Jesucristo Hay Mucha Gente En El Mundo Que Piensa Que Hay Muchas Maneras De Ser Feliz Muchas Maneras De Ganar Satisfacción Hay Otros Que Piensan Que Todas Las Religiones Nos Llevan Al Mismo Fin De Encontrar A Dios Hay Muchos Cristianos Aún Dentro De La Iglesia Que Encuentran O Están Intentando Encontrar Su Propósito En El Conocimiento En El Prestigio En El Poder O En El Dinero Pero Te Puedo Ahorrar Varios Dolores De Cabeza Y Te Puedo Ahorrar Tiempo Tesoros Falsos Nunca Te Van A Satisfacer El Día De Ayer Estaba Atravesando Mis Redes Sociales Y Vi Que Varios Amigos Promovían Una Película Que Iba A Salir A Las Siete De La Noche Una Película Producida Por El Pastor Tiri Jakes De La Ciudad De Dallas Hace Un Mes Tuvimos Al Pastor Drew Que Es El Pastor De Jóvenes De Esa Iglesia Y Me Llamada Antoinette Tuff Antoinette Tuff Antoinette La Señora Antoinette Era Secretaria En Una Escuela De Niños Pequeños Una Mañana Ella Llegó A La Oficina Y En Su Escritorio Le Llega Una Llamada Devastadora Ella Había Estado Acumulando Deudas Su Prometido La Había Abandonado Pero Ella Era Una Mujer De Fe Y Se Encontraban Deudada Recibe Una Llamada Recibió Dos Llamadas Básicamente Las Dos Diciéndole Que Tenía Una Diciéndole Que Tenía Siete Días Para Pagar Una Deuda De 14 Mil Dólares O Le Llamas De Pronto De Pronto Entró un muchacho con una con un historial de enfermedad mental entró armado con una AK-47 Y cientos de rondas de munición y abrió la puerta y en un altavoz dijo estas palabras Todos nos vamos a morir el día de hoy en eso ella quedó paralizada su amiga la otra secretaria Corrió por una puerta pero ella se quedó detenida por este muchacho armado con esta AK-47 Pero algo poderoso sucedió en las siguientes horas que transcurrieron Ella empezó a conectar con el muchacho y hablar con él mientras que estaban todas las autoridades afuera Todos los maestros y los niños en la escuela estaban escondidos tenían ya su sistema de escondite y de escape Algunos pudieron escapar otros se escondieron y estaba rodeada la escuela de policías y del SWAT team Y de cuanto personal de las autoridades Pero ella empezó a encontrar igual en el muchacho que compartían el mismo sentir Cuando ella había recibido esas dos llamadas ella propuso ese día quitarse la vida Y quien iba a pensar que ahora le estaban amenazando su vida y quizás por eso ella perdió el temor Y empezó a dialogar con él no le hago la historia muy muy larga Terminó conectando con el muchacho a través de las de los problemas de las pruebas de la vida que tenían en común Hasta convencerlo a abandonar su plan Una de las últimas palabras que ella le dijo antes de que él se entregara a la policía Y esto es lo que me impacta y le platiqué toda esta historia para llegar a esta frase Ella le dijo muchacho esta mañana tú y yo Los dos empezamos el día sin saber cuál era nuestro propósito Pero Dios nos trajo y nos unió para que lo encontráramos juntos Nuestro propósito aquí y ahora y en este momento es rendirnos Y ella le ofreció salir brazo a brazo con él mientras que él se entregaba a las autoridades Y era una historia muy impactante una película muy poderosa Pero aún en eso creo que Dios me hizo atravesar esa película para que yo viniera a decirte A ti que estás perdido que empezaste el día sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida Sin saber cuál es tu propósito hoy has venido a encontrar tu propósito y tu propósito es rendirte Rendirte a los propósitos de Dios porque si lo encuentras a él también te encontrarás a ti mismo ¿Cuántos dicen? Amén Número dos servir a tu generación significa ser fiel en las cosas pequeñas Lucas 16 10 al 13 dice si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes Entonces si no son confiables con las riquezas de este mundo ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del reino de los cielos? Y si no son fieles con las cosas de otras personas ¿Por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro Será leal a uno y despreciará al otro Yo quiero que usted note el contexto muchos conocemos este último versículo Nadie puede servir a dos señores pero el contexto en que Jesús nos da estas palabras Habla de nuestras responsabilidades aquí en la tierra O sea si no te puedo confiar con las responsabilidades de este mundo No te puedo confiar dice Jesús con las responsabilidades del reino de los cielos Si no eres fiel con las cosas que te son prestadas ¿Cómo te voy a dar tus propias cosas? Si no eres diligente en tu responsabilidad diaria ¿Cómo te voy a aumentar de responsabilidad? En otras palabras hermanos ustedes que trabajan en alguna empresa Usted no le trabaja al patrón usted le trabaja a Dios Déjeme lo vuelvo a decir porque yo sé que es difícil de digerir Usted no está trabajando para una marca o para una empresa o para un patrón Usted está trabajando para Dios los que son estudiantes jóvenes Tú no estás estudiando para tu próximo examen El próximo examen es con Dios Dios quiere saber si tú estás dando lo mejor de ti Si eres atleta no estás jugando para el entrenador estás jugando para Dios Dice la biblia 1 de Corintios 10 31 Que todo lo que hagas comas o bebas cualquier otra cosa que hagas hazlo para la gloria de Dios Entonces servir a tu generación significa ser diligente en tus deberes Mientras que esperas una mayor oportunidad futura Esto esto lo lo representa David con excelencia porque David empezó siendo un pastor de ovejas Ahora ser pastor de ovejas en una cultura judía agricultora O sea no era nada no era nada único no era espectacular O sea todo mundo eran pastores Él era uno del montón pero fue diligente y fue dedicado y fue responsable Y dice la biblia que mucho antes de estar ante Goliat con esta oportunidad de convertirse en el campeón de Israel Ante los aplausos de todo el pueblo y la celebración de las mujeres que hasta le cantaron himnos Antes de eso él estaba peleando contra osos y leones en el campo de las ovejas de su padre Donde no había nadie donde no había aplausos no había quien le palmeara la espalda No había quien celebrara sus victorias pero él seguía siendo diligente Él seguía siendo responsable Te puedo sugerir el día de hoy que la razón por qué David consiguió su oportunidad De brillar ante el público era por su fidelidad en privado Dice 1 Samuel 7 versículo 15 que David iba y venía Iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén En otras palabras era un buen mandadero Y luego dice el versículo 17 Un día alguien diga conmigo un día Mire no fue hasta que comprobó ser un buen mandadero Que su padre le confió un mandado mayor Un día Isaí le dijo a David toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes Y ve que sigue diciendo allí Llévalos deprisa a tus hermanos O sea tus hermanos están en la batalla no han comido Pero si hay alguien en quien yo puedo confiar que va a ser llegar El envío es David Porque porque Isaí estaba impuesto a que este iba y venía Iba y venía y cumplía sus deberes Entonces un día Dios le dio una oportunidad mayor a David De pronto David se encuentra ante el gigante Goliat Fue su fidelidad que le consiguió esta oportunidad Y fue su fidelidad que lo preparó para esta oportunidad Cuando todo mundo le dijo a David no puedes, no puedes, no puedes David dijo ah si pude con el oso y pude con el león con este animal también puedo Su fidelidad cuando no había aplausos Su fidelidad cuando no había reconocimientos Su fidelidad cuando no había quien lo celebrara Lo preparó para el momento más grande de su vida Te das cuenta que tu utilidad es determinada por la veracidad de tu servicio Conforme las ganas que tú le eches a lo que Dios te tiene haciendo ahorita Va a determinar tus futuras oportunidades Les ilustro cuando usted va a la playa está rodeado de arena Usted puede embolsar la arena y subir a la camioneta y se la lleva gratis No tiene ningún valor esa arena porque ahí está nada más Ah pero cuando viene un huracán y usted quiere prevenir que el agua entre a su casa Se tiene que ir al home depo y tiene que pagar varios dólares por una bolsa de arena O sea la utilidad de pronto le da valor Esa misma arena la ponemos en una hoja Y ahora esa hoja de arena vale 5 dólares para que usted pueda lijar la madera Entre más utilidad más valor De pronto usted le hace un columpio a los niños atrás en el pasto de su casa Y quiere hacerle un cuadrito y traer arena para que no se raspen Y si se caen para amortiguar la caída Y esa arena le va a costar unos cuantos cientos de dólares Esa misma arena si un diseñador de tecnología la utiliza Para inventar un microchip de tecnología puede valer varios miles de dólares Se da cuenta que la utilidad tu utilidad la veracidad de tu servicio le va dando valor a tu vida Entonces Dios dice si eres fiel en lo poco te voy a ir confiando más cosas Si tú eres veraz dedicado y diligente con las cosas pequeñas que yo confío en tus manos Un día alguien día conmigo un día te voy a llamar a algo más grande Un día te voy a enviar al campo de batalla Un día te voy a poner ante gigantes y estarás preparado Porque tu diligencia tu dedicación te preparó Para ser promovido al nivel más alto que vas a conquistar en tu vida Alguien dele gloria a Dios Y aún en esto David sirvió a su generación Porque todo su país estaba perjudicado si perdían ante los filisteos Pero él estaba listo para marcar la diferencia Número tres Servir a tu generación significa que tienes una ventana de tiempo Lamento decirles yo sé que usted no viene en domingo para escuchar que se va a morir Pero se va a morir Tenemos una ventana de tiempo ¿Cuántos saben eso? Y el mismo David dijo en el Salmo 90 el versículo 12 Enséñanos a entender la brevedad de la vida La reina Valera dice a contar nuestros días Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría En otras palabras si piensas que eres eterno aquí en la tierra eres un ignorante Pero si sabes que tu tiempo aquí en la tierra es breve Eso es de sabios Y sabe que no podemos decir que somos jóvenes o que somos viejos Porque la verdad es que no sabemos cuándo nos vamos a morir Si tú tienes 20 pero te vas a morir a los 30 estás viejo Si tienes 75 pero Dios te va a conceder 105 relativamente estás joven Todavía te queda mucha vida Entonces lo que David está diciendo es Señor Ayúdanos a hacer contar cada día Ya que no sabemos cuándo vamos a morir Lo único que sabemos es que la vida es breve La vida es corta Ayúdanos a que cada día cuente Yo quisiera regresar al reloj Yo quisiera volver a tener ciertos días que malgasté Ciertas mañanas que dormí En vez de levantarme a ser productivo Yo quisiera regresar Lamentablemente Nadie de nosotros tiene ese lujo La vida es breve Pero Dios dice yo te he creado con un propósito Entonces Efesios 5 15 al 17 nos dice Tengan cuidado de cómo viven No vivan como necios sino como qué Como sabios Saquen el mayor provecho de cada oportunidad En estos días malos Escuche eso No tienes que esperar que los días se pongan mejores Aprovecha el tiempo aún en el día malo Muchos dicen ya cuando los días se pongan mejor Voy a ser más productivo Pablo está diciendo Ey no tienes el lujo de determinar Si el día va a ser bueno o malo Lo que tienes el lujo de determinar Es que si vas a ser productivo Si vas a ser sabio y lo vas a hacer contar Dicen no actúen sin pensar Más bien procuren entender Lo que el Señor quiere que hagan Les voy a dar aquí unas frases Le voy a robar el refrán a mi hermana Blanca Rocha Ella dice frases matonas verdad hermana Blanca Varias frases matonas Dice el pastor y autor Francis Chan Nuestro mayor temor no debería ser el fracaso Sino el éxito en cosas de la vida Que realmente no importan Wow En otras palabras Prefiero yo fracasar rápidamente En algo sin implicaciones eternas Que tener el éxito perpetuo En cosas sin implicaciones eternas Porque la Biblia dice De que le sirve al hombre ganarse el mundo Y perder su alma Si yo hago cosas para que la gente me aplauda Y me reconozca dice Mateo 6 Ya conseguí mi recompensa Pero debo de hacer tesoros en el cielo Donde no hay corrupción Entonces muchos de nosotros tenemos mucho éxito en términos de la sociedad Pero el pastor Chan dice Y que si, que si eso es lo peor que te puede suceder Tener éxito en cosas que no importan Porque nunca dejas de hacer lo que no importa Por las cosas con mayor propósito El teólogo canadiense Bruce Hintmarsh dijo esto Estar siempre ocupado es pereza moral Allí pudiera parar y eso es todo un sermón Usted mastique esa frase un ratito El estar siempre ocupado es pereza moral ¿Por qué? Porque a menudo es una declaración de nuestra autoimportancia Y es nuestra excusa para no prestar atención a las personas Sabía que Dios nos puso en este planeta para bendecir a otros Y los dones y talentos que tenemos son para edificar a otros Entonces el doctor Bruce dice El que tú ibas ocupado te provee una excusa para no edificar a otros Para no prestar atención a las personas Y él sigue diciendo cada momento es un sacramento Donde el tiempo toca la eternidad y hay tiempo suficiente Escucha esto hay tiempo suficiente para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer En otras palabras cuando nosotros decimos Es que no tengo suficiente tiempo Hacemos mentiroso a Dios Estamos diciendo Señor tú me llamaste a hacer algo Pero no me diste el tiempo suficiente para cumplirlo Dios eres medio codo con el tiempo Dios no me proveíste lo que yo necesito ¿Cuántos han dicho eso? A mí me trajo convicción esta frase Porque yo muchas veces digo Es que no, no tuve tiempo O no tengo tiempo Y el doctor Bruce dice Hey tienes tiempo para cumplir específicamente lo que Dios te ha llamado a hacer El problema es que tendrás que dejar de hacer cosas menos importantes Para cumplir las cosas que Dios te ha llamado a hacer Una frase más de John Piper dice La ocupación puede ser un escape Es mucho más fácil ser víctima de las circunstancias que ser responsable de un error A veces decimos no pues es que así me tocó Yo estaba haciendo viviendo la vida y haciendo lo que se me dijo Lo que se me indicó hacer y no tuve control de las cosas Es más fácil decir Dios no es mi culpa que no hice más por mi generación No tuve suficiente tiempo Es más fácil decir eso que decir perdóname Dios Me arrepiento por ocuparme en las cosas no importantes Tanto que no hice tiempo para las cosas que iban a marcar una diferencia en el mundo Dios muchas veces si nos da mucho que hacer Eso simplemente significa que tendremos que poner nuestras prioridades en orden Para que cuando nuestro tiempo aquí en la tierra termine Se diga como se dijo de David Por cuanto Chali Por cuanto Usted Habiendo servido A su generación conforme al propósito de Dios Después durmió Número cuatro Ya vamos terminando Servir a tu generación significa proveer para la siguiente generación De nuevo les recuerdo que con todas las cosas buenas que sabemos acerca de David Se nos olvida que era un hombre imperfecto Que tenía muchos defectos A veces escuchamos los grandes sermones de liderazgo Porque David era un gran líder Escuchamos de como derrotó al gigante A las mujeres les gusta mucho la historia de David Porque era romántico Escribía canciones y tocaba el arpa Con todo lo bueno que sabemos acerca de David Se nos olvida que cometió graves errores Y yo quiero hacer resaltar varios de esos errores Para que usted diga oye yo tampoco estoy tan mal David por ejemplo cometió adulterio con una mujer llamada Betzabé Cometió adulterio con Betzabé y la embarazó Mientras que el esposo de Betzabé estaba en el campo de batalla Peleando las guerras que le pertenecían a David Después él arregló para que mataran a Urias El esposo de Betzabé en la batalla Graves errores Al ser padre Fracasó como padre porque No disciplinó a su hijo Amón Cuando este incestuosamente violó A su propia hermana Tamar Y aunque David se arrepintió de estos pecados Estos pecados tuvieron sus consecuencias Su hijo con Betzabé murió Su hijo Absalón asesinó a Amón por la violación de Tamar Absalón después se rebelaría contra su propio padre Y le haría la guerra tratando de usurpar su trono Es decir David pagó severamente por sus pecados Y una de las cosas una de las consecuencias de su pecado Y el haber derramado sangre en tantas guerras Es que David no iba a lograr cumplir el sueño de su vida El sueño de la vida de David era construirle una casa a Dios Un templo a Jehová Pero Dios le dice por tu pecado y por Porque eres sanguinario porque has derramado demasiado Demasiada sangre a ti no te va a tocar edificarme casa Yo quiero manos limpias y quiero manos puras que edifiquen mi casa Entonces he elegido a tu hijo Salomón para hacer esta tarea Pero entonces David viendo que él no iba a lograr ciertas cosas Empezó a servir a la próxima generación Estoy aquí para decirte iglesia que siempre debemos de estar interesados En las futuras generaciones y que les va a tocar a ellos Y que estamos haciendo nosotros para que ellos tengan éxito en sus vidas Y sigan siendo la luz del mundo y la sal de la tierra Entonces David juntó todo lo necesario Oro, plata, otros materiales finos Empezó a recaudar personal, trabajadores, obreros Para que su hijo Salomón pudiera terminar la obra Para que su hijo Salomón pudiera vivir el sueño de David Debemos de estar siempre velando por las futuras generaciones El gran predicador Carlos Spurgeon lo dice así La salvación de los niños debe buscarse con doble diligencia Ya que durarán más tiempo Es una lógica sencilla Van a vivir más que nosotros O más allá que cuando nuestro tiempo se acabe Hay que buscar diligentemente Que ellos también tengan un encuentro con Dios El mismo Jesús le dijo a Pedro Tres veces me amas Y cada vez que Pedro respondía sí Él le decía apacienta mis ovejas Me amas sí apacienta mis ovejas Me amas pero la tercera vez dijo sí Y Jesús le dijo apacienta mis corderos El mismo Jesús estaba dejando en claro No solamente le prediques a los adultos A las ovejas también hay corderos que hay que preparar Hay una futura generación David recibió una promesa Una promesa de parte de Dios Que uno en su descendencia iba a reinar para siempre Y esto se convierte en una profecía mesiánica Se refería a Jesús Jesús en su tiempo aquí en la tierra Comúnmente fue llamado el hijo de David El hijo de Dios, el hijo del hombre El hijo de David eran hombres, nombres comunes Para Jesús Pero hijo de David nos recuerda que Porque David sirvió a su propia generación Él bendijo a todas las generaciones De todos los tiempos en la tierra Todo porque David entendió Que había una meta singular De amar a Dios y de cumplir sus propósitos Era rey de Israel Era un gran guerrero Era un tremendo líder Enfrentó muchas dificultades en su vida Hubiera sido muy fácil para él distraerse Sobrecargarse o sobrecargarse de responsabilidad Pero él seguía con los ojos puestos en la brújula Y él dijo en el Salmo 24 Este que tenía muchas cosas que hacer Dijo una sola cosa Día conmigo una sola cosa Una sola cosa le pido al Señor Y es lo único que persigo Habitar donde en la casa de Dios Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de él Y recrearme en su templo Me gusta esa palabra recrearme Encontrar felicidad en la casa de Dios En otras palabras David sabía Que su propósito se encontraba en Jesús Y estaría siempre ligado a la casa de Dios ¿Sabe qué más nos dice la Biblia? Que cuando usted y yo hacemos de Jesús Nuestro Salvador Su Espíritu habita ahora en nosotros Y ese Espíritu nos da A cada uno de nosotros mínimo Un don espiritual Día conmigo yo tengo un don Yo soy especial Yo les he platicado antes de que Por mucho tiempo yo busqué Mi propósito en la vida Aún en la iglesia Yo nací hijo de pastor Así que todo mi entorno Ha sido la iglesia Pero aún en la iglesia Yo estaba perdido No sabía que me había llamado el Señor Intenté enseñar a los niños Cuando era apenas adolescente Intenté tocar la batería En el grupo de alabanza No era muy bueno Intenté tocar el piano Me tenían que acomodar Todo electrónicamente A un solo tono Porque nada más una escala Me aprendí Empecé a cantar Y yo pensé que había encontrado Mi propósito en la música Empecé a cantar Y grabé tres discos Todo iba bien Pero después me di cuenta Que eso tampoco Me daba resultados Mi último disco Lo grabé en el 2008 Intenté ser maestro De ceremonias En los conciertos Aquí está Fer Aquí está Michelle Muchas veces los acompañé En conciertos De Jesús Adrián Romero Ellos músicos De Jesús Adrián Y yo Más bien Jesús Adrián Cerraba mis conciertos Y Yo era maestro De ceremonias Y cantaba Y luego cantaba Alguien más Y cerraba Jesús Adrián Pero Fue allí Donde yo encontré Que yo podía contar historias Y por alguna extraña razón La gente prestaba atención Esta semana nos ocurrió Un suceso muy chistoso Con mi suegra Y al rato les cuento la historia Porque se me acabó el tiempo Pero Me metí al Whatsapp Me metí al Whatsapp Y Le mandé un mensaje A toda la familia De mi esposa Que tenemos un Whatsapp Y cuando terminé Era un mensaje así de voz Cuando terminé Mi esposa me dice Nadie lo va a escuchar Porque duraba Cuatro minutos Cuarenta y cuatro segundos Y entonces yo dije Tienes razón Pero bueno Si alguien lo escucha Pues que se rían un rato Exactamente a los cinco O seis minutos Nos empiezan a caer Notificación Tras notificación Ja 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 Me muero de risa Lo estoy oyendo otra vez No lo puedo creer Me habló un concuño mío Y me dice Oye te vamos a contratar Para monólogos Y que no sé qué Me di cuenta Que yo sabía contar historias Que eso era lo mío Y un día Dios me dijo Y que si yo te he llamado A contar La historia más bella De todos los siglos En toda la tierra La historia de redención Y por eso estoy aquí Porque Dios tenía planes conmigo Dios tiene planes contigo Lo que tú tienes Puede ser algo sencillo Puede ser algo Que tú piensas Es insignificante Pero si tú eres fiel Si tú eres diligente Si eres fiel En lo poco Yo preparaba La plataforma Para que subieran Otros Ahora otros Preparan la plataforma Para que suba yo Porque un día Yo era fiel Yo era fiel Yo era fiel Si me decían Comparte cinco minutos Compartía cinco minutos Si me decían Predica Yo predicaba Si me decían Cuenta un chiste Yo contaba un chiste Si me decían Canta Yo cantaba Pero esa fidelidad Un día Dios dijo Ahora te toca el turno A ti Y estoy aquí Para decirte Que servimos a un Dios Fiel A un Dios Que cumple promesas Y tu propósito Está en Él Y siempre ligado A los propósitos De Dios Dice Primera de Corintios 12 7 A cada uno Se nos ha dado Un don espiritual Para que nos ayudemos Mutuamente Si usted sigue Leyendo ese capítulo 12 nos describe A los creyentes Como un cuerpo Es decir Una iglesia Es decir La iglesia Es el vehículo Donde tú puedes Descubrir Desarrollar Y emplear Tu propósito En la vida Es donde descubrimos Quienes somos Y como es que Dios Nos puede usar Ponte de pie Conmigo esta tarde Hay una razón Por qué te traje Este mensaje El día de hoy Porque para muchos De ustedes El próximo sábado Es una grande Oportunidad De decir Yo voy a venir A la conferencia Visión Porque yo quiero Encontrar En la casa Del Señor Una cosa Decía David Una cosa He deseado Estar todos los días En la casa Del Señor Para recrearme En su santo Templo Para cumplir Sus propósitos El próximo sábado Será una Una grande Oportunidad Para ustedes Que dicen Pastor Yo quiero empezar A hacer una Diferencia En mi generación Yo quiero empezar A marcar Una diferencia En mi entorno Y vas a tener La oportunidad De escuchar Nuestra visión Como iglesia Y de unirte Y correr Con nosotros Para que Cuando todo Haya terminado No te lamentes Haber malgastado Tu tiempo En cosas Sin implicaciones Eternas Sino que Tenga la satisfacción Que de ti También se diga Como se dijo De David Después De haber servido A su propia Generación Conforme a los Propósitos De Dios Entonces Durmió En ese En ese texto Ahí hay Un nugget Muy especial También No vas A dormir No vas A morir Hasta que Cumples tu Propósito Entonces No te vuelvas Perezoso Ahorita Y no Y no te No te conviertas En alguien Que no hace Nada Ahorita Porque entonces Desde el cielo Te van a ver Y van a decir Ah ya terminaste Ah vámonos Ah pero al que Dios Se encuentre Trabajando A Ezequías Le dijeron Ordena tu casa Porque vas a morir Y Ezequías dijo Señor Está bien Pero el Seol No te puede alabar Ni puede cantar Salmos A tu nombre Pero el que vive El que vive Ese te va a exaltar Y Dios dijo Denle 15 años 15 años más A Eze Denle otros 15 años Porque el sabe El sabe Que cuando tu sirves Y le das Lo mejor de ti A el le conviene Tenerte como embajador Aquí en la tierra Levanta tus manos Abre tu corazón Vamos a cantar Este canto Dilo Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre nos ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y él es mi padre Yo soy su hijo Y él es mi padre 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 Yo soy su hijo de Dios ya no soy esclavo del amor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del amor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios imperfectos pero impactantes Dios no anda buscando a gente perfecta anda buscando a gente dispuesta es más tiene un corazón un lugar específico suave y único en su corazón por la gente quebrantada dice que él está cerca de los quebrantados de corazón porque los perfectos pues van a decir en mi fuerza en mi inteligencia en mi habilidad pero el quebrantado va a decir si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido por su gracia y su misericordia yo no estuviera aquí cuando un quebrantado tiene éxito la gloria se la lleva a Dios y Dios no está peleado con tu éxito Dios pelea la gloria te dice dame la gloria a mí yo te doy el éxito a ti tiene planes y propósitos para ti y dile que está a tu lado seré imperfecto pero seré impactante amén cuando lo creen dígalo con convicción seré imperfecto pero también seré impactante para la gloria de su nombre para que su nombre sea exaltado para que él sea glorificado en mi vida yo soy hijo de Dios oh mi Dios oh te adoramos vamos levanta tus manos te adoramos Rey Dios te bendecimos Rey Dios alabado yo soy hijo de Dios ya no soy ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios no tengas temor todo lo que venga a tu mano Dios te va a dar el poder para vencer si lo cree conmigo grite un fuerte amén amén antes de irnos antes de irnos queremos orar por Mayra Robledo está Mayra aquí aquí está Mayra Mayra Robledo Cortés Mayra pasa por acá ahorita su mamá está en agonía en este mismo momento de cirrosis en el hígado vamos a orar porque confiamos en Dios que mientras hay vida y esperanza y si ha llegado el tiempo de su mamá es porque se cumplió su propósito es tiempo de que ella descanse pero cual quiera que sea el resultado final ella necesita de nuestro apoyo en oración y la familia necesita paz en medio de la tormenta oremos gracias Señor por la vida de Mayra la has traído el día de hoy a tu casa ella está cerca de ti el momento más difícil de su mamá pedimos que tú extiendas su mano tu mano Señor de poder hacia esa habitación donde ella está y que tú hagas un milagro ya sea que hagas el milagro de sanidad o el milagro de sanidad perpetua una vez por todas y para siempre pero cualquiera que sea tu decisión danos fortaleza y resignación sobre todo a la familia en el nombre de Jesús trae paz trae bendición a esta familia amén un aplauso a Mayra por su fortaleza su valentía en este momento tan difícil iglesia les esperamos recuerde que tenemos aquí usted puede elegir no tiene que venir a todas las reuniones pero usted tiene la opción de venir el martes a la oración a las seis el miércoles al estudio bíblico a las siete el jueves a la reunión de jóvenes a las siete y recuerde que este sábado tenemos nuestra conferencia visión aún si usted no es miembro pero usted siente que quizás usted va a desarrollarse y va a seguir en esta iglesia venga porque esta la hacemos una vez al año y es necesario que usted asista para poder servir entonces aún si usted se decide después el haber ya tomado la conferencia le da a usted la habilidad o el permiso de empezar a trabajar como voluntario aquí en la iglesia recuerde que no no tenemos que servir nos es un privilegio servir es una bendición servir a Dios en la empresa más grande y más poderosa de todos los tiempos el negocio es ganar almas y la empresa es el reino de Dios y Dios nos ha llamado a cumplir nuestro propósito en nuestra generación eso es el sábado a las 10 de la mañana Padre gracias Señor por este tiempo juntos que tu bendición nos acompañe hoy y siempre a todos en tu nombre Jesús oramos amén y amén Dios les bendiga les amamos recuerde que a la salida están los boletos para el banquete de parejas y los boletos para la rifa del auto Corvette Dios les bendiga Dios les bendiga